para ver, porque realmente te llevan el corazón desde muy pequeña. ¿A quién edad empezaste vos? ¿En la tele? Sí, ¿a qué edad? 23. Konzo Fovic. Konzo Fovic, 1983. ¿1983? Sí, tenía 23. ¿Y él te descubre dónde? ¿Dónde te descubre? Y él me descubre en un restaurante fechoría de la calle Córdoba. Claro. Que luego loca. Sí, que yo había ido a ver una obra de Porcel, de teatro. No, yo no estaba en la tele, nada que ver. Me gustaba, por supuesto, pero nada que ver. Y alguien, un grupo donde habíamos ido a ver esta obra de teatro, me dice, bueno, vamos a comer a este lugar, fechoría, que yo no conocía. Y bueno, llegué, me levanté para ir al baño. Mirá cómo el baño está en cuanto a la situación, ilustrado en todo. Y bueno, cuando fui al baño, en esa pasarela, desde la mesa hasta el baño, y di vuelta, ahí me vio Gerardo y me mandó a hablar con alguien de su producción. Me mandó a hablar, a ofrecerme, a trabajar en el programa, esto fue un jueves, el martes. ¿Qué programa? No, 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 fue impresionante. Aparte, era el programa con el cual yo soñaba, el que veía en mi casa, adoraba a las chicas. ¿Eh? La peluquería, ¿no? La peluquería de Don Mateo. Sí, 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 sí. Claro, es que era mega, mega... Era impresionante. En mi casa lo veíamos, yo soñaba mucho cuando estaba en la tele, y aparte me encantaba lo que hacían las chicas. Mirate, 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 claro. Me encantaba. Y bueno, así que para mí fue como un sueño realmente, un sueño cumplido, algo que yo... Sí, exactamente. Mirá qué divina. ¿Vos estabas preparada como para hacer algo? Tenés una ira, Rafael, a la cara. Tiraste la pileta. No, 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 no estaba preparada nada. Esto era un jueves ahí en el restaurante, terminé ahí la reunión, no sé qué, me fui a mi casa en shock, me acuerdo, que le dije a mi mamá, mamá, vos sabés que estaba sofóbico, yo fui a... No sabés lo que me encontré detrás del árbol. Claro. Más o menos así. Así que bueno, me mandaron al día siguiente al Canal 13, porque esto era en Canal 13, me mandaron a probarme ropa, en ese momento estaba Sofía Neiman, bueno, que falleció, Sofía Divina, muchos años estuvimos así en contacto por el trabajo, y algunas más, y bueno, yo llegué, imagínate, era la última, ya estaba todo arreglado, imagínate la cara con la que me recibieron todos, la cara hasta el piso, cuando llegó esta, lunga, sí, no tenemos talle para ella, ¿de dónde le voy a sacar la ropa? Y yo escuchaba todo eso, entonces dije, yo me ocupo de la ropa, yo me voy a ocupar de la ropa, y llegué a mi casa, mamá, tenemos que hacer la ropa, me habían pedido un jardinero, así, tal cual, mira cómo se veía, un jardinero, Sofovich quiere que vaya... Porque tu personaje era una jardinera, digamos. Una jardinera, estuvimos haciendo breteles, tiradores con lentejuela, me pasé cosiendo todo el fin de semana con la cara, mirá. No, 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 tenía que ser, era la jardinera de Don Mateo. No, no, la maestra jardinera, no, 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 no era maestra jardinera, pero era una jardinera de las plantas. Claro. Verá, verá los tiradores. A ver, escuchemos un cachillo que decir. ¿Qué es lo que me tenés que decir que no sabés cómo decirme? Que me voy, Don Mateo. Ah, bueno. Sí, Don Mateo, me voy. ¿Cómo? ¿Te vamos también? Sí, Don Mateo, me voy. ¿Pero cómo es que te vas? Don Mateo, todo este tiempo con usted aprendí tanto de jardinería que me han contratado para trabajar del jardín botánico. ¿En el jardín botánico? En el jardín botánico. ¿Pero cómo vas a trabajar ahí? ¿No sabés que estás lleno de gatos? ¿Qué es, Don Mateo? Por eso me encantan los animalitos. Amo, además, para el pelo, el pelo. No, los pelos eran tremendos. Los pelos de esa época eran terribles. Pero para ese look que vos usabas en general en la vida o te lo hacías para ir? No, no, era el que se usaba en ese tiempo. En los 80 se usaba, venía como de un coletazo de Farrah Fossey. Claro, de los Ángeles de Charly. Y a mí Gerardo me contrata con ese color de pelo. Bueno, ok, cuando uno empieza todo tímido, todo sí, 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 todo, todo así. Porque yo empecé así con un miedo bárbaro. Me ayudó un montón Porcel, Gerardo, bueno, todo. Me agarraron medio de así con una onda paternalista. Resulta que yo me aparezco al poco tiempo con este color de pelo. Claro. Casi me mata Gerardo. Me dijo, te voy, o sea, da como las lecciones de Sofovic. Nunca hagas algo que el director no te aprobó. Yo te contraté con el pelo que tenía. Bueno, dije yo, pero me quedaba bárbaro ese color y lo aceptó y no me lo hizo cambiar. Y pará, y ahí estás con Luis. Ahí estás vos y Luis Albinoni, que pará, que tenían un look bastante parecido. Parecido, ¿verdad? Sí, Luisita tenía como más como lo tiene actualmente, más como la vimos últimamente. Divina, Luisa, le mando un beso. Yo tengo muy lindos, no solamente lindos recuerdos, linda onda cuando me las encuentro hoy. Claro, te iba a decir. O por el Instagram, ocasionalmente, no te digo todos los días ni todos los meses, pero con Adriana, Brozki, ahí sí nos cambiamos. O sea, porque el que le decía más grande de la época era que se peleaban entre ustedes, las vedettes y no sé qué. No, jamás con Noemí Alan, las veces que nos hemos visto. Es una gran actriz. Ahora, ¿cuánto hacían? ¿Qué hacían? ¿60 puntos? ¿Cuánto hacían? Era impresionante. Claro, separaba el país. Separaba el país para ver estos programas. Yo vivía en Caballito, soy nacida en el barrio de Caballito y mirábamos el programa y yo siempre, como la chica llamativa también del barrio, pues siempre... No me digas. ¿Quién te pone, Yuyito? ¿Gerardo, Porcel, por el personaje? Me pone medio que entre los dos. Primero se llamaba Yuyita, el personaje este de la jardinera, que salió medio como... Yo, chicos, estaba en shock. O sea, era poco lo que yo podía entender de todo lo que estaba sucediendo. De hecho, decía una sola frase y Gerardo me la hizo repetir 9000 veces en el tono. ¿Qué decías? Decía, don Mateo, estoy desesperada. Ay, don Mateo, estoy desesperada. Era todo lo que decía al principio. Después ya se ve que tenía como más letra. Pero no era, don Mateo, estoy desesperada. No, era como tenía que ser. Don Mateo, estoy desesperada. Sí, así era como... Pero yo era bastante... Yo hubiera sido una gran chica sofóbica. Claro, una gran Yuyito. Lo que pasa es que no fui convocada. No, no, pero era impresionante porque realmente de ahí salieron... Un montón, un montón. Que después hicieron carrerones. Sí, Mercedes Morán. Que los había descubierto... Mercedes Morán. No, pero al otro día era la revolución en mi barrio. Eso te iba a decir, con 60 puntos de rating al otro día ya no podías salir a la calle. Era impresionante. Fue impresionante. Y cómo, ¿qué te pasaba con la altura? Porque ponele Adrián y todas ellas eran más bajitas. Sí, Ginette Reinal era alta, Noemí Allen era alta, un poquito más baja, pero semejante zapatos, estaba María Rosa Fugasot, un beso a María Rosa divina, un ser humano hermoso. Y bueno, estaba Carmen Morales. Mirá, la altura, a mí me vino como la venganza, ¿viste? Porque yo siempre fui la que mandaban al fondo, la complejada de la altura, vos no que sos alta, vos andás al fondo... Yo tenía bastante complejo de altura cuando era chica. ¿Suscríbete bullying por ser alta? O sea que ahora, en ese momento, me había resultado una ventaja. Y en el teatro, porque al poco tiempo me convocan para empezar teatro de revistas. Yo con mi altura, que me diga más, porque, viste, no sé, les cuento que cuando vas cumpliendo años... No me lo digas a mí. No me lo mirás. Acabás de tocar un... No, porque vos perder centímetros no te pasará nada, pero yo en el metro 60 mío... Sí, no, no, Piel, cuídate bien los huesos para no perder. Y me ponía unos zapatos 12, 12, ¿sabés lo que era el escenario más el plumaje que se usaba en esos tiempos? ¿Eras el abelisco? Era impresionante, era impresionante. Así que me ayudó. Todas esas cosas que de pronto fueron como para complejo, después me terminaron... Pero vos en la vida ya te reconociós, una mujer así voluptuosa, linda, erótica, sensual y todo, como después fuiste a trabajar. No me proponía ser erótica, así de exprofeso, pero sí tenía algo como que era muy llamativa. Tenía muchos, siempre muchos pretendientes, todos los chicos del barrio, todos los de... ¡Ay, qué sudad! La familia te bancó. La familia te bancó, te apoyó. En el programa, ¿no es cierto? Después ya, sí, cuando arranqué con el programa, sí, 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 totalmente. Antes del programa, bueno, era muy salidora, era todo, y entonces como que traías... O sea, se la bancaban porque como medio que no quedaba otra, pero era... No, para, para, Prenay. Prenay, eras casquibanita. Era salidora, era salidora. Te gustaba la noche, salías... Y boliche, me encantaba, eras muy bolichera. Fui muy bolichera, muy, pero muy, muy. Sabía que salías, pero no cuando volvías. No, y volvía a la madrugada, a la mañana. Le hacías parir a tu madre, ¿con quién vivías vos? Sí, no teníamos teléfonos, no teníamos nada. Imagínate que era, chao, salías y cuando volvías... ¿De qué edad estamos hablando? ¿Edad? Sí. Y ponele que empecé a salir así. Yo estuve de novia jovencita entre los 14 y los 17, 18, cuando nos peleamos, nos separamos, ahí ya, descarrilé. Tiraste la chancleta. Descarrilé hasta que entré a la tele, me encarriló la televisión, como que me reducó el sistema que por ahí la gente cree que es muy jolgorio y que haces lo que se te da la gana, pero es completamente lo contrario. Más que yo entré con gente muy exigente, entonces tenía que ser muy cumplidora. Y además, ¿saben qué me pasó con la entrada a la tele? Porque yo era bolichera, era todo, pero tenía un costado medio acomplejado también. Tenía como que tenía que superar cosas, tomaba bastante alcohol cuando salía para... Yo pienso que también para darme ánimo, a relacionarme, venía como con un tema, una historia medio acomplejada. Cuando entro a la tele, es como que todo eso me sana en un punto, no suficientemente. Después tuve todo un proceso de vida larguísimo, imagínense que yo ya pasé por mil cosas, ¿no? A la edad ya que tengo. Pero en ese sentido de lo que es el complejo y de lo que es decir, bueno, aquí estoy, me ayudó muchísimo el hecho de encontrarme, ¿viste? En un lugar... Sí, de encontrar tu identidad. De erguirte en vos sin darle tanta bola por ahí a lo que te estaba pasando por el afuera. Sí, sí, además, bueno, yo creo que también la aceptación más... Y viste que todos, creo, creo, yo soy de la idea que todos los seres humanos luchamos mucho con la aceptación en donde sea, sobre todo de chicos, después más grande, cada cual su historia. Pero es como que eso de sensación de sentirme aceptada, querida, aprobada, buscada, me sanó mucho, me sanó mucho. Y buscada, buscada, o sea, si necesitabas algo, porque eras, me acuerdo, la sex symbol de la época, eras una cosa, seguís siéndolo, aún hoy. Sí, no, pero en esos tiempos era todo como muy fuerte en todo sentido. Tapas de revista. ¿Cómo? Tapas de revista, digo. Tapas de revista, porque aparte veníamos del año 83, empezaba la democracia, saliendo la democracia. Entonces había como, hubo un destape, de hecho las revistas, las gráficas, todos se llamaban destape, aparecido, libre. Y bueno, y ahí en esa movida de la ola, ahí empecé como a encontrar una identidad, una identidad que me duró un montón de años hasta que con esa misma identidad hago después crisis después de los 40 y agarré otra identidad. Porque yo creo que también uno va encontrando... Sos Matt Damon en la película esa, el que cambia las identidades. Sí, bueno, porque yo creo que la vida te va proponiendo, no sé, por lo menos. Tengo la sensación, si a mí me parece, no sé si le pasa, que... ¿De qué? Que ella es una persona que tiene mucha vida y mucho para contar. Porque hemos preguntado dos cosas y ella no ha parado de hablar. Se lo fue el programa. Pero lo digo bien. Sí. Como que va, habla, habla. Estuvimos concatenando. Tienes mucha data, mucha historia, ¿no? Sí. Y es interesante. Pero no, pero está bien lo que dices, ¿verdad? Que uno no tiene las mismas necesidades. Lo cuenta lindo, claro. Cuando es joven uno va modificándose, va cambiando. Por supuesto. Y tiene que ser así. Y además la vida te va ofreciendo que hagas diferentes... Pero en ese modificar y cambiar, ¿hay arrepentimiento de cosas que hiciste antes? Mirá, hay como... La palabra arrepentimiento es una palabra complicada porque se entiende mal. Arrepentimiento es que me voy a dar con un castillo, me voy a autoflagelar y el pecado y toda la cosa. No era necesario hacer. Te digo algo, la palabra arrepentimiento significa cambio de mentalidad. Eso para mí es lo más importante. Y creo que hay momentos donde uno mismo necesita cambiar su mente. Se habla muchísimo hoy, yo que estoy a punto de recibirme de coaching ontológico, que estoy haciendo la carrera, que me encanta y voy a trabajar mucho con eso este mismo año. El tema de lo que pensamos y dónde enfoca nuestra mente es la guía de la vida prácticamente. Entonces sí creo que hay un cambio de mentalidad si uno quiere y lo necesita. Y eso es algo absolutamente personal. No tenemos ningún derecho a decirle a nadie, tenés que cambiar nada. Esa es mi creencia por lo menos. No sé, ni cambiar tu mentalidad. Es decir, todo tiene que ver con uno en la vida. Entonces sí, la verdad que hay muchas cosas que me desgastaron, me dañaron, me hicieron perder tiempo, me hicieron perder plata, me hicieron perder afectos, me hicieron perderme a mí misma. Que te diría que en todo caso, en el mejor sentido de la palabra arrepentimiento, te digo que sí. ¿Y vos sola te diste cuenta o alguien te lo hizo ver? No, nadie me lo hizo ver. Yo empecé a sentirme mal, mal con ciertas cosas que veía de mí. Empecé a ver cosas que no... Empecé a perder una identidad también, hablando de identidad. Empecé a perder identidad con la mujer que era. Y entonces creo que cuando uno empieza a perder la identidad con quien es, viene una crisis grande. Porque además no es solamente lo que le pasa a uno. Uno vive con una familia, con un entorno, con una sociedad. Claro, absolutamente todo, se afecta todo. Todo, todo, todo. Entonces, pero creo mucho en eso. Es un proceso muy lindo si uno no lo hace desde la culpa, no lo hace desde la autocensura. Sí, sí. ¿No? ¿Y hoy está feliz con quien sos hoy? En esta etapa sí, no sé qué cambios vendrán. Yo quiero otras cosas más para mi vida y seguramente tendré otras facetas de mi personalidad que hoy no las conozco. Y bueno, estarán ahí en su momento. Está bueno pensarse como que uno está en cambio constante. Sí, todo es cambio constante. Totalmente. Bueno, vamos a algunas anécdotas. Vamos a algunas anécdotas de Yuyito que debe tener. Ruleta de anécdotas de Yuyito. Donde cae la anécdota la contás. Vamos con la primera. Única vez en la cancha. A ver, oh, qué mal esto. Una vez en la cancha. ¿Qué pasó? Única vez en la cancha. Única vez. Una vez, no. Bueno, yo no soy futbolera, la verdad. Nada. Me conozco. Bueno, si es el mundial, me prendo a ver a Argentina. A Argentina veo. Pero sabías que ganamos. Sí. Te contaron que ganamos. Claro, está bien la pregunta porque... Perdón, una cosita. El rubro futbolista no entró mucho en tu... Entró un poco. Entró un poco, pero después entró el representante. Por eso te iba a decir. Claro, después entró el representante de los futbolistas y ahí ya se terminó. Porque mirá, cuando yo empecé a salir con Guillermo... Era el fútbol encima. Claro, pero vos sabés que después que nosotros nos separamos, yo ya tenía a la nena, era una mujer completamente libre. Ningún jugador más me dio bola en la vida. Nunca más. O sea, es como que ya tenía... Era dueño, que no era, viste, porque ya estaba terminado. No, claro. No, 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 fue como que no. Bueno, bueno, así que bueno. Pero bueno, hay muchos rubros. Muy bien, no, obvio, obvio. No, solamente ese rubro. Bueno, la cancha, el momento más difícil y raro fue haber ido en Nápoles a ver a Maradona jugar en los tiempos que estábamos juntos con Guillermo. Y yo no me concentro en la cancha. Yo estaba como en mis cosas. Y terminó el partido y pregunté quién ganó. No, no, no. No te puedo explicar. Estaba con el celular. No, y quién ganó. No hubiese hecho lo mismo. ¿Quién ganó? No, no, no. Te arrepentí de no haberle dado tanta bola a Diego en esa época. Mirá, algo que a mí me dolió, algo que me dolió cuando se murió Diego, fue, me vino como una cosa así de decir, qué lástima que no pudimos, no pude, hablo por mí. No, no pude generar una buena relación con él. No pude generar una buena relación con él. No generamos una buena relación. Creo que se mezclaron varias cosas. Me parece que también, creo que por lo que además Guillermo cuenta todo esto siempre, en el sentido de que Diego era muy absorbente de Guillermo y Guillermo de Diego. Y yo quedé como, quedaba, estaba como fuera de toda. Eras Shokono, eras como Shokono de repente. Mirá, no tanto, porque quedé como afuera. Nosotros veníamos de una relación muy, muy pegada con Guillermo y de pronto es como que quedé fuera. Quedé fuera estando embarazada. Es decir, fue como bastante complicado para mí emocionalmente y sentimentalmente. ¿Por qué le empiezas a trabajar con Diego después de conocerte a vos? Ya en relación con vos. Ya en relación. Nosotros nos conocimos en el 83 y con Diego arrancaron en el 86. Algo así. O sea, que en el 83 se te pasó todo. Entraste a la televisión, te enamoraste, todo. Sí, todo, todo. Hay que jugarle, hay que preguntarle a Piti, ¿eh? Así que bueno, lamenté ese día. Me vino como un sentimiento de decir, qué pena. Me dio como pena que no haya sido todo mejor. Pero yo, como no me quedo con nada, ni del pasado, ni de la pena, ni de nada, fue un sentimiento que me despertó una cosa tan fuerte como, guau, nos despertamos y se había muerto Maradona. Es decir, formó parte de la historia, de vida, de vivencias, de algo, tiempos importantes para mí. Todos los tiempos son importantes, pero ese fue, tuve mi hija, mi primera hija, porque después tuve a los mellizos. Claro. ¿Cuánta tiene tu hija? Bárbara tiene 35. Tengo los mellizos, Brenda y Estefano, que tienen 25. Diez años más tarde, los dos. Diez años más tarde me casé. ¿Te salieron salidores como vos, alguno? A mí no salió así. No, ellos son muchísimo más formales de lo que fui yo. ¿En serio? Sí, sí. Yo hoy soy una persona formal. Reconozco que me transformé en alguien formal. Acomodé muchas cosas mías y quise como tener otro estilo. Pero no, no, yo fui muy salidora, fui muy tremenda, ellos no. Ellos son chicos que fueron mucho más ubicados. ¿Muy tremenda qué? ¿Eh? 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 Una mujer salidora, no sabemos lo que es. Para que salidora, ¿eh? ¿Qué es? Miremos las fotos, te lo pido. ¿Hacías presencias en boliches? Salidor, ¿eh? Presencias en boliches también. ¿Cómo? Presencias en boliches. Bueno, no, pero yo te digo salidor, todo eso antes de la tele, ¿eh? Antes de la tele. Mireles, mis chicos, nada que ver conmigo. Pero sacamele el gafo. Mirá, le divina, a Brendita. Mirá, le divina, a Brendita. Ella es Brenda, es una de las... Hermosa. Esa es la melliza. Qué divina. Después está el varón, que es tenista. Mirá, te salió morocha. Claro, es que vos sos morocha. Yo tengo el pelo castaño, esa es bárbara. Y después no sé si tienen foto de Estefano, que no es nada parecido. Es lo único que nos parece. Bueno, pero ahí chiquititos. Lo que tenemos los cinco. Mirá, Bárbara, Brenda, Estefano, ese es el varón. Ah, no. Bárbara, Brenda. Sí, ahí está un poquito más chiquito, ahora tiene un cuerpazo de locos. Bueno, ya les digo, es tenista. Vario Casas, parece. Trena. ¿Es qué es? ¿Qué es? Tenista. Ah, es tenista, mirá. Sí, se fue a Estados Unidos seis años a jugar para las universidades, hizo dos carreras. O sea, ellos son estudiosos, son muy formales con el estudio, todos hicieron carreras universitarias. Son muy formales en las relaciones sentimentales. Es decir, me gustan mucho. No son salidores. No son salidores. Son salidores en la pareja, salidores en los sociales, pero no son de tiro en la chancleta. Vos hacían más tiro en la chancleta. Ella tiraba la chancleta. Pero porque les explicaste, chico, la noche. ¿Dónde tiraba la chancleta? Está bien, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es salido? Ahora no, ahora tengo todas las chancletas ordenadas. No, ya sé, pero bueno. El chancletaje a full. Bueno, vamos con algunas rapiditas. Te vamos a hacer algunas rapiditas. Ay, qué hermoso. Contesta, te hacemos preguntas. Chicos, estoy con mucha teta hoy. No sé si es el horario. ¿Qué rapiditas? Mucha tona. Contestá, si no, tal vez. Y donde no se quiera. ¿Harías un programa con Daniela Cardone que se llame Las gatitas y ratones embalsamados? Le mando un beso a Daniela Cardone que trabajó en La Cenicienta haciendo de madrastra espectacular el año pasado. Y la tengo bien clara porque Brenda había dos cenicientas por la temática. Eran unas cenicientas inclusivas. Así que había dos cenicientas. Una de ellas era Brenda. Así que Daniela Cardone, sos una genia. En el Broadway. En el teatro Broadway. En el Broadway. Una genia. Es lo más. Pero no, no haría nada de embalsamado porque me da mucha impresión. Me da mucha impresión. Ella los tiene. Daniela Cardone los tiene en su casa. Los tiene, los tiene en su casa. Yo decía que los tenía que llevar al teatro. A la obra cenicienta. A la obra cenicienta, pero no lo llevo. No lo llevo. Era un in infancia. ¿Hay pica? Esta pregunta es brava, ¿eh? Ah, están más bravos ahora que vamos más tarde. ¿Hay pica entre los González, los Fernández y los Martínez? ¿Será brava? Yo les cuento algo. Vilo García. Vilo García. Les voy a contar algo. Yo no me llamo González de apellido. ¿Cómo no? ¿Cómo se llama? No, no, no. Me llamo González. Mi apellido es italiano. Me mataste. Trombetta, que fue un apellido que me generó, imagínense en el colegio, te llamás Trombetta, Trombetta, con B italiano. Ahora me estoy haciendo la ciudadanía italiana. Amalia Trombetta. Claro. Amalia Trombetta. Amalia, Josefina Trombetta. Cuando yo era chica, era demasiado llamarse así. Es bravo. Era demasiado. Entonces imagínense cuando me ponen Yusito González. Yo nací de nuevo. Yusito, ¿de dónde salió? Ahí en la lutería. De Yusito, de la jardinera. De la jardinera. Ah, González. Así que no te puedo decir si hay pica entre los González. ¿Y González por qué? Bueno, porque en mi época vos no te podías llamar Trombetta ni ningún apellido real. Porque se usaba, las vedettes y las cosas, se usaba que el representante te cambiaba el nombre. Te tenías que llamar... Claro, pero generalmente te ponían un nombre como un poco más piripipi. Ah, pero ¿sabés por qué? Porque... Ponele Amalia Tromb. Claro. O Tromba. Trombeter. Pero es verdad. También Amalia Tromb. Claro. Amalia... Amalia... Amalia fue, hasta Yusito fue. Pero escuchame, lo que pasa es que estaba muy, muy, muy así, pum, pum para arriba, Jiménez, Susana. Entonces los representantes decían, Jiménez es el apellido de éxito, tiene que sonar como J-I-M-E-N-E-S. Entonces llegaron, González. Para todas las mentalidades de los representantes, ¿existe eso hoy? Susana se llama Susana J-I-M-E-N-E. Bueno, fuiste... Y me hicieron el cantito, Josefina le pusieron, mirá qué honor, qué honor, qué honor, ¿eh? Es la de muchachos. Tiene una historia familiar que no se las voy a decir hoy porque se nos va a la vida, no el programa, pero también fue, me redimió, me sanó, me sanó. Esa sí la canción, mirá, te la voy a cantar. Muchachos, muchachos, esta noche me emborracho bien. No, esa ya pasó. Bueno, le ganamos a Francia, íbamos y salimos campeón. No, esa es, no, me parece que me... Ah, me cantaron otra, muchachos. Ahora nos volvimos a enamorar, a ilusionar, a ilusionar. Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Pero esa es la anterior. Ya gané la tercera. No, no, no. Ya acá soy campeón mundial. ¿Cuál es? No, después googleé porque era... Es una canción de la mosca muy... Tenés que googlearla. Ah, la tengo... No, googleé porque era la abuela la 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 la. Sí, ahí me dijeron porque la abuela... La la la... Amelia. La 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 la. Amelia. Amelia. La 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 la. Amelia. La 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 la. Hermosa. ¿Te acuerdas cuando fue la última vez que tuviste sexo? Sí, me acuerdo, pero no puedo decir nada públicamente. ¿Por qué? Los chicos miran tele. Estás con alguien, estás en pareja, estás... No ahora. No ahora. No, ya, ya. Porque 2023... Me propuse para 2023 solamente enfocarme en el broche de oro. No, en mí no, en mí con alguien. Pero no pruebas y cosas, sino voy a ir a lo concretizado. ¿Qué sería el broche de oro? No sería... Mira, yo les cuento, yo soy una mujer que invierto mucho en mí, en todo sentido, plata, tiempo, energía, ropa. Tengo ropa sin estrenar para cuando sea el broche de oro, no cualquier cosa. Tengo ropa, hasta ropa interior sin estrenar, que yo me voy comprando pensando, pero lo tiene que merecer. Ay, María, pero vos decís que tenés el guardarropa esperando. No, pero tengo... Pero te falta lo más importante. Hay una parte que es para la espera, una parte que es para... Tiene que ser alguien especial, no gente con la que vos decís, como decís, voy probando, que he ido conociendo, pero no ameritaban estrenar nada. Ah, el vestido de Payet, el vestido de Payet. No, 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 no. Tiene que ser... Tiene que... No, queda ahí, pero con ropa común, vamos a decir. Yo también tengo guardado un mame lupo. Tiene que invertir, tiene que ser una persona que venga con fuego, con ganas, con conquistas. Con bomberos. No me mandes mensajitos, que me aburro, no me tengas... Redes sociales, no, aplicaciones, no. No, aplicaciones, no. Pero si no te manda mensajitos, ¿cómo querés que haga? Pero mensajitos, ¿cómo te contacta? ¿Cómo te contacta? ¿Cómo te contacta? ¿Cómo te contacta, María? Un correo. En la época que salía la bolichera, eras de chapar, ¿eres de boliche? Disculpa, a ver, vos sos muy del mariachi, que te manden mariachi. No, mariachi no, por favor, no. Que te paren por la calle. No, no, mariachi no, pero hacerme propuestas. Pero qué, una cartita al canal, por ejemplo. No, cartita al canal no. Ay, qué pesada. Son muy exigentes, son muy exigentes. Yo voy con todo, porque yo voy con todo. Sí, un desayuno en la Torre Eiffel. Amalia, la, 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 la. Amalia, la, 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 la.